...de compras. Esta noche, ella representa al Centro Escrito Dominicano y a Washington High, Cultura Oceana. Vamos a escoger una pregunta de la República Dominicana. Y una de las... La pregunta sobre la República Dominicana dice así. ¿Quién dio el cinto de Jafetí el 16 de agosto de 1863? La respuesta número 4. Gracias. En preguntas generales, la número 29. ¿Qué recomienda a esas personas que son víctimas de violencia doméstica en sus hogares y se mantienen en silencio? Le diría que no se quedaran calladas y le ayudaran a proteger. Gracias. 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 Vamos. Gracias.